Buenas noches, esto es ¿Qué importa? Sofía Rivera Torres. Y Eduardo Ilegrae. El gobernador de Veracruz. ¿Sí lo ubican? El Cuico. El Cuico, el Cuitláhuac García. Es un hombre que se la sabe de todas, todas. Bueno, casi, casi. Porque de repente como que se le van las cabras al malecón. Concertando que el gobierno del estado de Veracruz se compromete a los siguientes puntos. Díganos, gobernador. Ajá. ¿Eh? Nada más si me pasan la parte intermedia del comunicado. ¿Cómo? A ver, Godínez, hombre. ¿Pues que yo no había leído y revisado antes el documento? A ver, a ver, a ver. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? ¿Qué? ¿Que lo lea? El por qué tiene que hacer eso solamente es el gobernador de Veracruz. Ah, sí es cierto. Es que trae muchas cosas en la cabeza. Y no son piojos, ¿eh? Claro. Son liendres. Oye, sí, pero bueno, después, por allá, en Boca del Río, ¿no se la soplaron? Ah, cariño. Sí, eso fue en tiempos del carnaval. Sí, sí, sí. Dice que muy bien todo. Y luego dijo, ya se la saben. Pues, ¿para qué se los repito? Era eso de escupirse en las manos y lavarse los estornudos y ya. Gracias.